¿Cómo era? ¿Asá? ¿Asá? Shhh, shhh, shhh ¿Cómo? 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 ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Eh? ¿A dónde vas? A este ¿A dónde? A este ¿Ahí? ¿A dónde vas? A la ¡Ay! La abuela La abuela, ahí es la abuela Ey ¿A dónde vas? ¿Es la abuela? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué? ¡Aquí! ¡Acá! Eso es de la abuela Sí Esa es la muñeca de la abuela ¿Tú? ¿No? ¡Ahora! ¿La abuela? ¿La abuela? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está? ¿Ari? ¿Ari? ¿Están todos? ¿Te lo como? ¡Ahí está! Ahí está ¿Ahí está? ¿Ahí está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Ahí está! Ahí está Eso es de la abuela La nena de la abuela La nena de la abuela es esa La nena de la abuela es esa La�? La cómo? ¿Una abuela es la abuela de la abuela? ¿Vale?